¡Uepa! ¿Qué es la que hay corillo? Ya no estoy en Puerto Rico Mi nombre es Janji, soy china pero me grie en Puerto Rico Me fui de Puerto Rico a los 16 años para Nueva York Y en el 2021 decidí regresar a mi isla Donde he explorado diferentes partes de la isla Recatado perros Y ahora, casi 3 años después que regrese Comenzamos mi nuevo capítulo como emprendedora De un restaurante en Puerto Rico Me tuve que dar un viajecito para Nueva York Porque, pues, hay muchas cosas del negocio que tengo que bregar Y hay muchas cosas que no puedo conseguir en Puerto Rico Si estoy en Nueva York, compartiendo con familia ¡Au! Y hoy tengo una reunión con uno de mis posibles suplidores Y voy a chequear también otros equipos, warehouses y cosas así Así que, vente conmigo en esta mega aventura de hoy Bienvenidos a Emprendiendo con Janji Estoy súper emocionada, súper cagada, súper de todo Tengo las emociones por todos lados, pero en verdad que más que todo estoy súper súper ready Porque, it's gonna be great Y, by the way, tengo unas alergias tan cabronas aquí en Nueva York Oh my God, I'm gonna die Y en Nueva York, siempre que regreso, dios mío, las alergias me matan Y estoy... ¡Ah, yeah! Lo di pa'l día Bueno, aquí vamos para la droga Abrir un negocio, son tantas partes tan pequeñas que uno no piensa Hay tantos detalles, hay tantas cosas Equipos, construcción So, para los que quieren emprender, abróchate los cinturones Porque el proceso es tedioso, pero es súper rewarding, es súper fun I know, I just saw this, I wish this was black though Good question, this one right here, does this come in black? Ah, no 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 Oh my God, tantas cosas, dios mío, me acabo de reunir por teléfono con uno de mis project managers Y nada, es como que teníamos el plano de la construcción y ahora tengo que cambiarlo todo Bueno, no todo, para hacer como que adjustments Como que cada paso, you think you're done, pero entonces encuentras que hay otro paso que tienes que hacer y tienes que cambiar las cosas Anyways, vamos a ver que hay aquí Tantas opciones y decisiones que tomar, tengo el cerebro que me quiere explotar ¿Está brinda? Ok, reunión con un sufridor, lo más difícil de todo es buscar sufridores de calidad y que obviamente calidad, que sepan buenos y tengan como que buen servicio El sufridor que necesito para lo de bubble tea, pues obviamente no está en Puerto Rico Pero esto también es un blender, ¿verdad? Justo cambiaste el cup Sí, el primer blender, el primer mes solo quiere probar el té, así que el té blanco es para mí Un día productivo, un día muy successful y creo que estoy por lo menos dos pasos más cerca Pegar todo un paso a la vez Eso es lo que estoy tratando de como que recordarme, ok En vez de enfocarme en todo lo grande, todo el producto final, me estoy enfocando en los pasos pequeñitos Es mucho, y son muchas las decisiones que tengo que tomar, y a veces literalmente en un día me duele la cabeza porque estoy tomando tantas decisiones y tengo que como que ponerme en esa mentalidad de ok, ok Don't overthink it A water pump, how tall is the concrete wall, if we're going to have to use gifts on board, you know, all these kind of details Sí, y creo que esos detalles van a venir después de que tengamos todo aprobado Buenos días, buenos días Acabo de levantar de una pancara Estoy tan cansada y las medicinas de alergia me tienen tan y tan mal Y siempre me hacen jossy Me hago como una loca Porque literalmente me salió En cualquier caso, otro día, otra aventura Esto todo es una aventura Hoy estoy en Queens Oh my god, ha sido tan largo desde que he estado en Queens Yo viví en Long Island City por un año Yo tenía un apartamento ahí y It was like the best The best, y tuve la pandemia ahí Pues como que... I miss this area Está super cool Anyways, ayer fue un día completo De visitar suplitores Suplitores de silla y mesa Hay alguna silla... O sea, hay como que un look que yo quiero específicamente para el negocio Que no estoy encontrando en Puerto Rico So... Voy a verificar el que hay aquí en Nueva York Entonces... Hoy voy a ver... Un par de cositas para equipo de negocio Realmente en New York hay de todo Y me voy a chequear eso Porque... No puedo conseguir... Ciertas cositas así como que en China Así como que en China Ay Dios... Viene como... Estoy cansada puñata Estoy despertando poco a poco Todo esto es como... Mano, que fácil sería abrir un negocio en Nueva York Porque literalmente todo está super disponible Tantas opciones, tantas variedades de todo Es mucho más fácil Como... Entré a esta tienda y tiene literalmente de todo En Puerto Rico las opciones son mucho más limitadas Pero... En Puerto Rico es que... O sea que... Entonces... Tengo que bregar con lo que tengo que bregar Y lo bregamos Y lo hacemos Mano, viendo todo este equipo Feels like a dream Pero it also feels like it's real real Me estoy con estresando un poquito porque... Me encantan las cosas Pero... Estoy tratando de tomarla un paso a la vez Todos, todos, todos Hay que tomarlo un paso a la vez Porque en verdad que es súper fácil De sentirnos súper overwhelmed Realmente rápido Y yo soy una de esas personas que me estreso súper rápido Entonces estoy tratando de como que Enfocarme a lo que está al frente de mí Y a lo que tengo que hacer ahora Pero tengo el dolor de cabeza De que tengo que... Si veo algo aquí que quiero que... Mejor que lo que encuentro en Puerto Rico Tengo que mandarlo a Puerto Rico Y ese es como que mi dilema ahora mismo Tengo que mandar un montón de cosas De Nueva York a Puerto Rico Porque no lo consigo en Puerto Rico Y los gastos se están como que... Trepando Se están trepando Pero hasta ahora estamos bien ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Estoy en New York Y obviamente Hay que comer... ¡Pizza! Espérate... Esto es una galleta... De pizza Por eso me encanta la pizza de Nueva York Super thing Super crunchy ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, no! ¡Ah, ahí está! Buenos días, buenos días Hoy empezamos el día En Manhattan Otro día Otra misión Estoy en Manhattan hoy porque hay que ir a chequear un par de cositas de lighting porque hay luces que yo quiero para el negocio que no encuentro en Puerto Rico pero sí, para eso vamos que turista ya lo hace mil años que no tomo el tren y esto se siente tan nostálgico si solo quiero estar a la cancha que te disto, ¿no? pues claro, necesitamos bobatín ay, qué rito, boba no 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 Gracias por ver el video.